El entrenador mexicano Javier Aguirre fue suspendido con dos partidos luego de insultar al árbitro en la jornada pasada cuando enfrentaron al español de Barcelona, por lo tanto el mexicano se perderá los partidos frente al Villarreal y al frente al Atlético de Madrid, por supuesto, esto en la Liga Española.